Niña Hoy me busco, sabes que te quiero ¿Por qué no me quieres? No lo voy a entenderlo Hoy a la luna le preguntaré si algo malo te hice yo Dímelo, por favor, dímelo, por favor Ojo Póhis Ojo 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 Niña, ¿qué te pasa? Siempre que nos vemos Eres diferente, no logro entenderlo Si siempre me buscas, sabes que te quiero ¿Por qué no me quieres? No logro entenderlo Hoy a la luna le preguntaré si algo malo te hice yo Dímelo, por favor, dímelo Por favor, dímelo Por favor, dímelo Por favor, dímelo Por favor